Esta es la historia de un jugador que hasta el mismísimo Maradona dijo que fue mejor que él. Tomás Felipe Karlovich, más conocido como el Trinche, fue un histórico jugador del ascenso argentino. En 1974 la selección argentina se preparaba para disputar el Mundial de Alemania de aquel año y realizó un amistoso frente a un combinado rosarino compuesto por jugadores de Newell's y de Central, excepto uno, el Trinche Karlovich. En aquel entonces el Trinche jugaba en Central Córdoba de Rosario, la rompió toda y algunos ya lo pedían para la selección. Incluso hasta el día de hoy, a casi dos años de su muerte, vecinos del barrio Belgrano donde él nació y se crió jugando al fútbol siguen hablando de él. Incluso hasta se atrevieron a compararlo con Maradona y con Bocchini. En 2020, previo a la muerte de ambos, se reencontraron. El Diego le firmó una camiseta de puño y letra y le puso que era mejor que él. El Diego le firmó una camiseta de puño y letra y le puso que era mejor que él se crió jugando al fútbol siguen hablando de él. El Diego le firmó una camiseta de puño y letra y le puso que era mejor que él se crió jugando al fútbol siguen hablando de él. El Diego le firmó una camiseta de puño y letra y le puso que él se crió jugando al fútbol siguen hablando de él.